Y mirándote a los ojos No, ni merga Su pregunta es bastante vulgar Respeto, respetuoso Para negociar absolutamente nada Nosotras lo necesitamos Diputada Villatoro Muchas gracias Muy bien, en este día seguimos con los videos comparativos Y creo que el último video que hice fue hace dos meses Y fue sobre la comparación entre las capitales de cada país y sus centros históricos Pero esta vez vamos a comparar los zoológicos nacionales o los zoológicos más importantes de Centroamérica ¿Para qué o qué? Muy bien, empecemos con la parte de abajo de Centroamérica Y es que en Panamá tenemos el zoológico o jardín botánico llamado Sumit Y en ese lugar tienen alrededor de 300 animales Y si algún panameño está viendo este video Tal vez me puede decir que ese lugar no es el mejor zoológico de ese país Pero yo no vivo por allá Así que este lugar es el que me recomienda el buscador como uno de los mejores lugares para visitar Así que ¿Cuántos puntos le dan a este zoológico? Pero posteriormente ya por los años 59, inicio de los años 60 En el parque son traídos los primeros animales silvestres Y también se incrementa un poco como espacio público para que las personas visitaran el mismo Actualmente tenemos más de 75 especies de animales silvestres nativos de Panamá Entre los que destacan los monos, los gatos silvestres, los felinos Tenemos 5 de las 6 especies de felinos de Panamá aquí presentes en el parque Más de 275 individuos actualmente Cari blancos o capuchinos, los más inteligentes del nuevo mundo Son muy inteligentes en verdad Ellos lavan y de hecho esta cerca se les tuvo que colocar Porque le llevaban las cosas a la gente, los celulares y demás Y de repente hablaban por celular Aunque el tema de la vida silvestre es una responsabilidad del Ministerio de Ambiente El municipio de Panamá, la alcaldía de Panamá Apoya para la rehabilitación, para la atención de animales En el parque municipal Summit tenemos una muestra representativa de la biodiversidad Tanto de Panamá como del mundo Tenemos especies de flora y fauna Lo que nos permite educar, lo que nos permite valorar estas especies Y contribuir a la conservación de la naturaleza Has flipado eh Y en el caso de Costa Rica a mi me salió este zoológico llamado Simón Bolívar Y no se si en la actualidad aun sigue funcionando Porque según los registros este lugar sería el zoológico nacional de ese país Y al ver los videos me doy cuenta que en las condiciones en las que se encuentra ese lugar Se parece al zoológico que tenemos en El Salvador Así que aun no entiendo porque descuidaron ese lugar Es un sitio de más de un siglo de existencia Visitado por muchos costarricenses a lo largo del tiempo Pero hoy su continuidad está en entredicho Era una de las atracciones más grandes que había en verdad Para la población de esa época Estoy hablando en el año 1959 Uno de los senderos principales llevan a las jaulas O para los encargados del zoológico Recintos de los cuatro monos cara blanca Ellos se encuentran en el área de los felinos Porque en estos momentos no hay dinero para las remodelaciones Todavía se aprecen las jaulas con las aves dentro Así como el encierro de este jaguar Su directora insiste en que la infraestructura cumple con los estándares internacionales Solo hay presupuesto para el pago de los empleados, la comida y el mantenimiento de los animales No para crear o actualizar nueva infraestructura Y me salió este video de un río ubicado en Costa Rica Y no sé si será un lugar turístico O ese lugar es público y al aire libre Porque según veo Las personas disfrutan desafiar a la pelona Porque se suben encima de los cocodrilos Como si fueran juegos mecánicos Piscando, como no puedes ver si tuありがとうございました Bien 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de esa manera ver las condiciones y los animales que se encuentran ahí. El Zunicaragua tiene como la más importante misión rescatar, curar, rehabilitar tanto física como psicológicamente para finalmente reintroducir a las especies en áreas protegidas por los líderes comunales y personas particulares que resguardan nuestra fauna. Aquí encuentra una gran variedad de especies de aves, reptiles, leones, tigrillos, monos, iguanas, búhos, pero también es importante de que conozca el Zoológico Nacional. Es un recorrido que no dura ni media hora. Puede ver también los animales nocturnos que hay y sobre todo el mariposario. Puede ver que hay un hipopótamo pequeño, no es tan gigante, pero sí es muy interesante venir a conocer. ¿No te parece eso curioso? Y cuando vean este video se les van a parar todos los pelos del cuerpo, porque en Honduras tienen un zoológico propiedad de narcos y en mi mente pasó que esos sujetos son crueles pero justos. Y a la misma vez pensé en vaya dato perturbador y no sé si todavía seguirá abierto, porque supuestamente lo decomisaron y según veo ese lugar era para blanquear dinero. Así que le quitaron una propiedad a Juan Orlando. El zoológico de los narcos está ahora en manos del gobierno de Honduras. Cebras, hipopótamos, leones africanos, tigres siberianos, búfalos... Hay 58 especies de animales en el zoológico decomisado. Sin embargo, el gobierno pidió a los administradores del zoológico que siguieran al cuidado de los animales. Así que el centro se mantiene abierto para los visitantes, que señalan que nada ha cambiado desde que el ecoparque fue confiscado. Así que Big Boy, la imponente jirafa de 7 años que fue en su momento una atracción de circo, tiene por ahora quien la alimente. Acuérdense que era algo novedoso, era nuevo, tenía mucha inversión y muchas otras cosas que nosotros ahorita no podemos tener porque no teníamos el capital que tenían los dueños. Cerrar es absurdo, ¿verdad? Es pensarlo, porque ¿cómo vamos a cerrar un lugar que tiene 500 animales y que tienen que comer todo el día? Vaya dato perturbador. Pero aquí tenemos otro zoológico más legal de Honduras, al menos que también sea propiedad de Juan Orlando. Y ese zoológico tiene como nombre Rosy Walter, o no sé si se llamará así, y no sé si será el zoológico nacional de ese país. Pero según veo, le han dado más mantenimiento al otro zoológico. Y no digo que este lugar no sea bonito, pero si al ilegal lo tienen más bonito, creo que este también debería ser tomado en cuenta. Posicionado en el quinto lugar dentro de los 15 zoológicos más importantes de América, rodeado de árboles y con una mezcla de sonidos cautivantes producto de las aves, se encuentra el zoológico metropolitano Rosy Walter. El cuidado de los animales aquí dentro del zoológico es a diario y es riguroso toda la atención para cada uno de los animales. Sabemos que mucha gente tiene un concepto erróneo de lo que es, pero aquí nosotros protegemos y conservamos a los animales dentro del zoológico. Los felinos Moncho y Carola, el inmenso Orly, la coquetería de Simba, un león de 4 años, el tapir Bruno, amante del aseo y las verduras, el comelón de Joche, un adorable caballo pony y por supuesto las travesuras de Panchita. Cabe señalar que los aproximadamente 400 animalitos dentro del recinto son controlados por una dieta balanceada, donde los 40 empleados, entre ellos voluntarios, se esmeran en realizar trabajos de limpieza y mantenimiento los 7 días de la semana. ¿No les parece eso curioso? Y si señores, creo que este lugar se lleva la cereza del pastel y no quiero hacer quedar mal a los otros lugares, pero hay que dar honor a quien honor merece y por esa razón el zoológico La Aurora es considerado el mejor zoológico de Centroamérica y a la mayoría de youtubers de esta región siempre hacen videos en ese lugar, así que dejen en los comentarios su calificación. La Aurora es el parque más grande de Guatemala y de Centroamérica y se constituye un lugar de recreación, educación, concientización, preservación y conservación del medio ambiente, en donde se encuentran gran variedad de flora y fauna. El parque recibe 1.500.000 visitantes anuales, constituidos principalmente por familias, educadores y niños en edad escolar. Mira, te cuento que este es uno de los principales atractivos acá en Guatemala, es decir, que si ustedes quieren venir a Guatemala, este debe estar en su lista de los lugares a visitar. Sabes que en nuestro país no tenemos esa dicha de conocer los pingüinitos, pero acá sí los pueden conocer y también las jirafas, de hecho tú las puedes alimentar. Esos animales, los animales, a mí me encantan los pingüinos, en realidad tienen un zoológico muy bonito, déjenme felicitarlo porque si son envidia de muchos. Cierto, cierto. Pero bueno, como les digo, esto no es una comparación para hacer quedar mal a los demás, simplemente es para hacerle ver a cada gobierno la importancia que se le tiene que dar a esos lugares, porque algo que el ser humano debe aprender es a adaptarse al mundo moderno, y solo muy pocos lo han hecho. Y antes de pasar al zoológico nacional de mi país en la actualidad, quiero que veamos cómo se miraba el zoológico nacional en el año 2004, cuando nuestra amada Manjula aún respiraba nuestro aire. ¡Manyula! ¡Está mal hier, Manjula! Mira, te felicito, Manjula, porque hoy el elefante ganó más Manjula, el de más de aquí, ve aquí, Manjula. Mira, Manjulita, aquí sabes, mira. Va, Manjulita, va, chupa, Manjula. Mira, Manjula, decime cómo soplaste el gol con la oreja, Manjula. ¡Ay, sí, lo soplaste, Manjula! ¿Cómo metiste el gol? Osos perezoso, este, manda a decir a Manjula que está invitado a la fiesta, porque hoy ganó la alianza, ¿verdad? Este, así es que, de que hay fiesta hoy, ¿verdad? Ahí te llegás, los dos lléguense, los dos si quieren, lléguense, los dos, ¿verdad? Ahí, este, hoy hay fiesta ahí en la casa de donde la Manjula, porque la alianza ganó, ¿verdad? ¿Por qué es así, sencillito? ¿Por qué es así, hombre, papá? ¡Huele a historia! Y sí, señores, en cierto modo me gustaría ir al zoológico en persona, y sé que algunos me van a decir el por qué razón no documenté todos los zoológicos de Centroamérica personalmente, o sea, creo que Don Dinero no me dio permiso. Así que, para todas las personas que ven este video, dejen su calificación al Zoológico Nacional de El Salvador, y no sean tan crueles. Al Parque Zoológico Nacional, desde el año de 1953, está habilitado al público en general, con el fin de educar y a la vez entretener. Chiara, una hermosa y elegante figresa. Estos consentidos pumas únicamente observan a todo el que pasa. En el área miscelánea, encontramos diversas especies, entre pelinos y una variedad de monos, capuchinos, arañas, macacos, papiones, que con sus ocurrencias buscan siempre llamar su atención. Son pitones, mazacuatas, entre otras. Son observados con cautela por todos los presentes. Ellos habitan aquí desde 1975. Al ingresar al aviario, nos reciben con su cantar, guaras, tucanes, logros, pavos reales, entre otros. ¿No les parece eso curioso? Y para culminar con este video todo raro, quiero mencionar al mejor zoológico de El Salvador, y por obvias razones no es el nacional. Y es que Fureza se caracteriza por sus tigres de bengala, y ese es su más grande atractivo. Así que dejen en los comentarios qué calificación le dan a este lugar. El canto de las aves dan la bienvenida a este santuario. Alberga 31 especies, 125 animales en total, la mayoría en peligro de extinción. Una especie que está a punto de desaparecer, pero este corre más peligro. Cuenta con una mutación genética rara, la cual hace que la piel naranja de este felino sea sustituida por el color blanco. Ante las cámaras, se hizo sentir. Juntos han procreado a estos cachorros, dos machos y dos hembras, que nacieron el pasado 10 de diciembre. Esta experiencia única también la viven los que visitan el lugar. Acá no solo los niños se emocionan, los adultos también lo hacen. Y la forma en que podemos apoyar a que muchas especies se conserven, pues es apoyar a instituciones como Fureza, pero es la única manera. ¡Eh, hermosa! Sí, señores, sé que este video me debería haber quedado mejor, pero lo que pasa es que en los últimos días le han metido copy a varios videos míos, porque las personas demandan las fracciones de sus videos, aunque solo duren dos minutos. Y por esa razón debo meterle varios cortes a los videos, porque en cada país el copyright es más pesado, y por esa razón no puedo encontrar videos más libres. Y como les digo, esto lo hago por el arte. Chao, oilo. Como digo. Ahora sí, damas y caballeros, me despido. Espero estén pendientes en esta semana. Y para la próxima vamos a hacer otras comparativas, tales como las playas, los aeropuertos, o los platos típicos. ¿Quieres que explote el universo? Pero con esto me despido y nos veremos en el siguiente video. ¡Hasta pronto! El Anonymous 503 te invita a que te suscribas a este peludo canal y que actives la campana. Y si te gustó este video, te pido que por favor le regales un like y que lo compartas con tus amigos. Y recuerda también que si quieres apoyar el crecimiento de este canal, lo puedes hacer en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción. Y también seguirme en mis redes sociales. Y con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. ¡Hasta pronto!